El precio de las piñatas, ¿el costo es caro o cómo lo has visto? No, está regular, no está tan caro. ¿No se subió para este año? ¿Y tú como mexicana sí vas a festejar las posadas? Sí. ¿Por qué crees que es importante que no perdamos esa tradición? Pues es una costumbre que tiene una edad. Ajá. Y pues no... ¿Desde niña ha sido las posadas? ¿Te acuerdas en especial alguna vez, o sea, ahorita, como antes eran las posadas, sí ha habido cambios? Sí, pues antes se me hacían más bonitas, era porque estaba chica y ahorita se me hacían. Ajá. ¿Antes qué había y ahora qué no has visto que hacen en las posadas? Pues se ha visto todo, pero yo creo que cuando no está chico como que le llama más la atención, ¿verdad? Y cuando está no ya más grande. Ajá. ¿Los dulces? ¿Cambiaron? No, pues ya, cuando estaban los chicos se meten la piñata y ahorita ya no me meto. ¿De los dulces has visto algún cambio? No sé, antes eran colaciones, ahora ya chocolate ya... Sí, de otros diferentes. Sí, ya se cambió. ¿Y qué no los también vendemos? Bueno. Ok, ¿y alguna gente dejó de consumir algún producto en especial por el precio? No, se puede decir que los limones ahorita. ¿Los limones? Y a veces ahorita lo que pasa es una patinidad toda la misma. Pero de tomos llevan, se ocupa, caro, barato, de tomos tienen que llevar. Esto sí es cierto para la tradición. Y en el primer lugar. Llega adecuado. Sincronización. ¿Cuál es el valor? Cuál es la figura de la creación. Así es. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? Las doñas. Pues se puede decir que los minutos son unos 2 son 1. Y es que el valor del álbum. Gracias.